En el municipio de Cota, Cundinamarca, inició el proyecto de gratuidad educativa, en el que se beneficiarán cerca de 3.000 estudiantes, recibiendo uniformes y garantías para su desarrollo escolar. El alcalde de Cota, Cundinamarca, Néstor Orlando Guitarrero, se reunió con los habitantes del municipio para llevar a cabo el proyecto gratuidad educativa, en el cual se beneficiarán cerca de 3.000 estudiantes. Estamos hablando de una inversión alrededor de los 7.000 millones de pesos, no solamente en uniformes, estamos hablando del tema de la gratuidad. La gratuidad lo conforman varios aspectos, entre eso tenemos la conformación de unos bibliobancos en las diferentes instituciones para que los muchachos no compren libros. Tenemos el tema de la alimentación escolar, ellos están recibiendo desayuno, refrigerio y almuerzo. Además, el concejal de Cota, Alex Prieto, quien es uno de los gestores del proyecto, se refirió a otros proyectos importantes para los alumnos, como la implementación de aulas interactivas. Por eso el municipio de Cota va a traer aulas interactivas, especialmente a todos los establecimientos educativos públicos. El día de hoy arrancamos también, aparte de la entrega de estos uniformes, con siete aulas interactivas, para que al final de este gobierno podamos ya tener una cobertura total en el municipio de Cota en la calidad educativa. Por otro lado, el alcalde también señaló la importancia de garantizar la seguridad y la integridad de los menores por esta razón, decretó toque de queda a partir de las nueve de la noche. Vamos a establecer un toque de queda para los menores de día a partir de las nueve de la noche. Afortunadamente, en municipios como estos se ve mucho alcoholismo, se ve mucha drogadicción y se ven cosas, se ven algunos flagelos que están atentando contra la integridad y la formación de los muchachos. A partir de este viernes vamos a establecer ese toque de queda.